¿Dormía, Tilinga? ¿Soy un plomazo? ¿Estás loco? No, no dormía. Y aunque durmiera, me encanta que me llames. Sos un bobo. Ay, bueno, uno nunca sabe, che. ¿Qué hacías? Y pensaba en vos. Y escuchaba música. No, pensaba en vos. ¿Vas dónde estás? Calculo que por pasar muy cerca de tu casa, ¿En serio? Sí, en serio, estamos volviendo acá con el amigo Cato. A ver, dale, asomate a la ventana. A ver si nos ves. ¿En serio? A ver, espera, espera, ¿eh? No en cambio. Ay, no sé, no veo nada. Yo sí te veo. A ver, fíjate un poco más arriba. Estoy volando alto. Ay, pero no veo nada, ni siquiera oigo el motor. Creo que tenés que verme, ¿eh? A ver, fíjate bien. Dos lucecitas blancas y una colorada. Ay, ahí te veo. Pero estás muy lejos. Ay, de verdad la hurraca, de verdad sos vos, mi amor. Sí, señora. Es la vieja y noble hurraca que la saluda desde el firmamento. Yo también te saludo, mi amor. Y te quiero, te mando un beso. Comprendido. Ay, ¿no querés pasar un rato por casa? Afirmativo. Sí, mucho afirmativo, pero ya no te veo más. Bueno, te espero. Cambio y fuera. Bueno, ya pasaré por ese QTH, ¿eh? Quedó stand-by. Me dio mucha emoción ver esa lucecita en el cielo y saber que eras vos. ¿Y a mí? ¿Y qué? A mí también. ¿Qué, te parece tonto? No, para nada. ¿De verdad? Yo lo contrario, y a mí saber que vos me estabas mirando también. ¿En serio? ¿En serio? Lo que pasa es que, bueno, yo lo tenía a Cato al lado. Entonces, bueno, muy demostrativo y muy depresivo no podía ser. Sí, afirmativo, negativo, comprendido. Qué tonto que sos. Ay, a ver. ¿Qué tenés ahí? Es una cicatriz. Ahí. Sí, no, pero esta chiquita me la hice cuando tenía 5 o 6 años. Me caí de un árbol. Fui a buscar un líder. ¿De un árbol? No, pero esta chiquita. Acá, anda. Es esta. Es ese que tengo ahí. Ay, sí. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, no es... Ah, este es muy grande. Sí, ese agujerito fue con la primera moto que tuve. Me di un palo y... ¿Puedo hacerte el vivo? No, que yo no te veo la culpa. Todos dicen lo mismo. No. No sé. No sé. La peor de todo lo tengo acá, en la rodilla. Ahí tengo un agujero. Qué muy grande, madre impresión. ¿Es muy feo? No, no, tampoco es muy feo. No, es que... No, tengo un... Me quedó la pielcita así más. Me caí de un... A ver. Un ultraleviano en Ibiza. No, no tenés nada. Es mentira. No, en serio. Sí. Ay, pero acá tenés otra. ¿Qué te pasa? Bueno, basta, porque me da un poquitito. Pero es verdad. Que me haces sentir franque. Tenés otra ahí. No, pero esta es chiquita. Esta me la hice en la cual ella. Vamos, es chiquita esa. A ver. ¿Y vos? A ver, vos. No, yo no tengo ninguno. ¿Cómo no? Déjame buscarla. ¿A qué te vengo con tu mamá? Yo era una chica muy modacita. No tengo cicatrices. No, pero... No, tengo una. No te la voy a mostrar. ¿Por qué no la hacemos? No, o sea... ¿Quién tenés? ¿Dónde la tenés? Tengo... No. ¿Dónde la tenés? Es la del apéndice. ¿Querés verla? Bueno. No. Me da vergüenza. ¿No la mostrás? No. Ay, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Yo también te quiero. Te quiero. Te quiero. Feliz día. Feliz vida. Germán. Germán. Esquivel. ¿Quién te viste? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Gracias por ver el video.